Hola, hola, hola. ¿Cómo están, compadres? Les habla de nuevo, sí, 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 su compadre, César El Matute. Saludos a toda la banda. Pues, de veras que la América es el candidato número uno para lograr el título 14 en el fútbol mexicano en esta apertura 2022. Derrotó 2 a 1 a las Chivas, a los chillermanos. Fue un gran partido de fútbol. Después, las Chivas se quejaron de un gol que nunca entró. Porque Memo Ochoa hizo un atajadón. Así es que, Chivas, sigan llorando. Porque ya hubo una toma muy interesante, la vi en TikTok, y ahí se ve que el balón no entró. Gran atajada de Memo Ochoa. Así es que el América, compadres, líder absoluto de este torneo. Ya en la jornada número 17, que es la última, se ha enfrentado a Puebla. Prácticamente el América ya está clasificado en la liguilla del fútbol mexicano. Y pues, ya. El América, pues, espera a rival en la liguilla. Ya sabemos que en la liguilla es otro torneo y todo puede pasar. Y pues, mis amigos, yo pienso que el América, en mi opinión, y también la de muchos americanistas, es que sí va a ser campeón. Pero, ojalá, ojalá, porque si no, imagínense, va a ser un gran fracaso. Todos estos partidos ganados, los puntos, todo esto. Imagínense perder en la liguilla, pues va a ser un fracaso. Así es que el América está obligado a ganar. Goles del América, Henry Martín, la bomba, al 4, un golazo. Y después Alejandro Sendejas, otro golazo, 51. Y pues, la verdad, mis amigos, esto es The Record. Un gran América. Nos gusta a todos, golea. Y está jugando espectacular. Este es el América. Si despide, sí, 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 su compadre, César Matute.